Los jugadores de Francia rompieron los corazones de varias empleadas del hotel en el que estuvieron concentrados durante su aventura en Rusia 2018. De verdad no querían que se fueran. Como cracks que son, los campeones del mundo demostraron una humildad enorme al despedirse de cada uno de los empleados que se acercaron. Les terminaron dando abrazos a todos y hasta se tomaron selfies. Y algunos no pudieron contener las lágrimas. En la final muchos íbamos con Croacia, pero después de ver todos estos videos detrás de escenas, nos declaramos fans de Les Bleus. Más jugadores como ellos. Más noticias en un en medio tiempo. Te presumimos la nueva piel de Tigres. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar. 0-0-0-44. Configuración desactivado. HDHQS. Delo. En medio tiempo. Te presumimos la nueva piel de Tigres. En medio tiempo. Te presumimos la nueva piel de Tigres. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin calma. Espontáneo. Regala su playera y lo basiona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón. Regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. 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 Gracias por ver el video.